Ayer en últimas horas de la tarde-noche, alrededor de las 22.20 más o menos, un taxista solicita un llamado en la calle Bolívar, acude un taxi con una femenina, se sube un pasajero, un joven que le pide en primer momento que lo lleva a determinado lugar en cercanías del barrio Comercio 4. Cuando van llegando a la calle Granaderos y Simón de Alcazabar, esta persona que según relatos de la propia Pagnificada, ya lo notaba medio nervioso, le pide un cambio de destino. Entonces ella le llama la atención, entonces le pide, bueno, ¿sabes qué? Hasta acá llegamos, pagame y bajate. En esos momentos, esta persona la quiere tomar por el cuello y le exige la recaudación del taxi. Esto, la señora, como primer medida, agarra a su equipo de comunicación y llama a la red de taxistas. Ellos alertan a la policía, por la red se da conocimiento a los móviles que estaban en la zona. Un móvil de comisaría asesional cuarta, a cargo del oficial Ojeda, que se encontraba a escasas cuadras. Arriba, en primer momento al lugar, se entrevista con la taxista y le da la característica de este joven que se había dado a la fuga. A unas pocas cuadras es divisado, es demorado en el lugar y bueno, se pudo establecer que es un joven de aproximadamente unos 18 años de edad que al momento del hecho portaba dos armas blancas. Así que fue demorado, trasladado hasta la comisaría. En el lugar se hicieron las intervenciones con personal de policía científica y se labraron las actuaciones. Y esta persona actualmente se encuentra detenida en esperas de audiencia de control de detención. Este sujeto alcanzó a llevarse la recaudación de la mujer. ¿Cómo fue la situación? Porque la tomó por el cuello y ella activó inmediatamente la alarma para activar? Exactamente. En el momento que ella activa la alarma, este joven se asusta y sale corriendo del vehículo sin poder lograr su cometido, que es apoderarse de la recaudación.